Llegó la hora de decir adiós, decir adiós. Que valga la oportunidad para decir que este 31, disfrácese usted de viuda, no de este. O sea, no de fishficate de funquera. Porque para disfrazarse de viuda hay que tener clase también, hay que ser varón disfrazado. Exacto, o sea, en teoría no. En todo caso vamos a hacer nuestro agosto en pleno diciembre el día de hoy, porque vamos a pedir para nuestro año viejo. Así es. Nuestro año viejo no solamente que es viejo y año, sino que además está desaparecido. El amigo Fausto. Amigo Fausto, ¿dónde está? Vamos con unas mejores imágenes de él. El amigo Fausto. Si alguien sabe del paradero de amigo Fausto, la última vez se lo vio sentado, porque él parado no estaba. Sentado con un pantalón tipo kaki, no se sacaba su chompa de cuero de borrego. Pero, en serio, le extrañamos y queremos quemarlo. Pero queremos, queremos que la resolución de año nuevo de todo taxista mío es que ya no se mete. Eso queremos. Que toda persona quiere. Entonces, ¿qué tenemos así? Párele. Resolución. No pase de una monedita para él, ¿no? De la de Adola. Vaya ahí. ¿Qué hay moneda de Adola? Llegó la hora de decir adiós, decir adiós. ¡Feliz año! ¿No? ¿Usted es enfermo de la próstata? Sí, un poco. Sí, estaba enfermo. Ya. Solo de dólar. ¿Qué fue? Ya. Perdón, lo que vamos a hacer, nosotros vamos a ilustrar a nuestros televidentes. Lo que sea. Tan cachado que acosan a que le piden. ¿Qué tan guapo y meón? Vamos a sacar en la tele. Es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar en la radio. Ya no tenemos programa de radio. Ya, eso. Dólar. ¿Y cuál es su promesa de fin de año? Ya no hacer eso. ¿No hacer qué? Ya no hacer pipí en la calle. ¿Y usted siempre hace? Para recapitular el año, ¿cuántas mujeres usted ha visto haciendo pipí en la calle? Es que las mujeres no, pues las mujeres no trabajan. Las mujeres tienen que trabajar en un restaurante. Espérense, de nuevo, de nuevo. En un restaurante. Repítanos eso, solo así. Claro, es que no es. Solo diga, diga. Las mujeres. Las mujeres. Dile de nuevo, las mujeres. Dile de nuevo, las mujeres. Bueno, oiga, resolución también, pensar que las mujeres sí trabajan, ¿verdad? Sí, pero... Si hay mujeres taxistas. ¿Cuántas mujeres taxistas usted ha visto que me hagan en la calle? Ahí está. ¿Y por qué será? Porque buscan baño, o sea, tiene que... ¿Y usted no busca baño? No puede sentarse como un hombre, no puede sentarse como un hombre. ¿Y usted por qué no busca baño? Es que ya bajé por aquí, de casa. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y cuando se orinan en la calle, qué les dicen? No, todavía son pequeños. O sea, pequeños no orinan. Ya no orinan. O sea, ya salen. Ya salen a orinar. Busque un baño, busque un baño. Aquí a la vuelta, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Vaya, vaya. Que se quedó pasmado. ¿Su carro necesita gasolina? Su carro necesita gasolina. Pero no ahorita. ¿Queríamos pedirle plata para el viejo nuestro? Estos 31 ya. Sí, para el viejo ya. Ah, había falta. ¿Plata? Sí, plata, preste. Dólar, dólar. Ah. No, sí. Si no, le traemos a la policía municipal y le cobra 64 dólares. ¿Qué prefieres? Ya, preste, preste. Ahí abajo tiene otro, vea. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no hace realmente? Pues se pone la mano al corazón y dice, está mal. Me debía haber aguantado. Sí, está mal. Sí, está mal. A veces, imagínense, ya se anda con las custas. ¡Mentira! Se bajó y limpió el carro tres horas. Ya, la plena. Jonathan. Aparte de que es la solución. Aparte de poner un baño donde usted quiera. Aparte de eso. O sea, ¿qué puede hacer usted? Comprometer a no aguantarme hasta llegar a una gasolinera. ¿Y usted tiene hijos? Ya. ¿Y usted qué les dice cuando se orinan en la calle? Orina nomás, mijito. Dale. Dale que no hay baño, que no presta. No, a veces para los niños prestan. Entonces, le tengo un consejo, vea. Vaya a cualquier restaurante y diga, me presta el baño para la niña. Y usted, no aguante, aguante. Y le dicen, claro, siga. Y después le dicen, pero ¿dónde está la niña? Aquí está su totuga, niña. ¿Qué dice? ¿No? Con sugerencia, vea. Una creatividad, vea. Como estamos con un nuevo carógrafo, le parecen chistesas, totuga. No, no, no. No, 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 no. Que tampoco ve el programa. Nos está espantando la calle, usted la vea. Promete, promete, ahí promete, pero promete a todos. Promete a todos. Prometo no volver a orinar en la calle. Ya, eso, muy bien. Nunca más. Nunca más. Muy bien, gracias. No avisar a los compañeros que vengan. Para cogerles, para cogerles. No, qué asco ya. ¿Qué está haciendo? Oigan, no. ¿Por qué? Porque estoy arriba. Venga, ven. Pero venga, venga, salgo. ¿Qué pasa? Tot. Ya me aguanto las ganas de orinar. Ya, ¿y por qué no damos baño? Que tiene problemas de la próstata. Puta, pero veamos más para que huele. Usted cree que se pega uno de esos chalafanes, vea. Venga, venga. Uf, huele el meado. ¿A usted le dicen gato? No. No. O sea, no por el ojo verde, sino por lo que me dio hondo. No, no. No, qué va, no, tranquilo. Qué bestia. Es que no entiendo, ¿por qué no va acá cinco cuadros a un baño? Acá abajo hay un restaurante. Tío, no. No, tranquilo, ya de aquí no. No, no, tranquilo. Lo que estoy es bravo. De aquí ya voy a la gasolina, tranquilo. ¿Y para qué va a ir a la gasolina? A terminar las dos gotitas que le faltaron. Acaba de orinar. A ver, ya. Venimos a hacer un trato. Nosotros tenemos a nuestro viejo. Estamos de viudas, como podrá ver. Ya. No harán esto, no harán esto. No, tranquilo, ya le doy. Ya, pero mira, ya. Dólar, dólar, ¿no? Dólar, dólar, ¿no? Dólar 25, doña. Ya, ya, ya. Ya, para que ponga el viejo, ya. ¡Qué muerco! ¡Qué asco, vea! ¡Qué cochinote! Vea, denos para el viejo. ¿Qué estaba haciendo, vea? Tomando. Orinoterapia. Ajá. No, ahí es lo que veo ahí. Lo que cabe, vea, rey. Le voy aquí. Le voy aquí. Le voy aquí. Le voy aquí. ¿Qué se pone? Vea, venga, sancionele. Ah, no, yo ya no. Ah, yo ya no. Ah, entonces, por esto, vaya nomás. Eso lo estoy... Estoy... Estaba por dar, por eso. Ah, nos va a dar una... Dólarito, dólarito. A ver. ¿Dólar? Ya le voy a dar un olor. ¡Uf! ¡Qué olor! ¡Eso! ¡Gracias! No, dólares. Ya no tengo más, mi jefe. No, dólares. Si no, le llamamos al metropolitano, ¿a qué? Ya no tengo más, mi jefe, eso. ¿Es dólar? ¿Dólar o 64 dólares? ¿Qué prefieres? 64 es de la meada. 64 dólares por meada en la calle. ¿Qué prefiere? Es que usted mismo prefiere, piense, no, no salgo a... ¿Ah? ¿Es culpa nuestra o tiene algo que ver con lo que usted mea en la calle o qué? Es que así me pasa, me roban 30 dólares. Dile, Renato, Silvio Alfaro, ¿a dónde le llevó para que le sea 30 dólares? Verón. Y de ahí, les dejo en las 6 de diciembre Granados. Una, una señorita. Y yo me paro. Y me dice, señor, ¿cuánto me cobra? ¿Por qué? ¿Pero por la carrera o por piscina? Me cobra al Conocoto. Y ahora, eh... Todo eso, discúlpeme, ya le escuchamos, ahora nos escucha nosotros. ¿Qué tiene que ver con que usted se vea en la calle? No, no, no estoy orinando, estoy tomando agua medicinal. Solo venga a ver para que no nos hagamos los locos, venga, venga, venga. Por su propio bien, vea, no es bueno hacerse loco, vea. Eso de ahí no es suyo, no es suyo. Eso de ahí no es suyo, eso de ahí no es suyo, eso de ahí es suyo y no es suyo. Verás, señor. Me veo. O sea, no solo veo, huelo también. Verás, señor. Aquí. Si encarecidamente le puede solicitar a la señorita que le pague. Claro. Señorita que regrese la... Al sesino que se fue, que regrese a los 30 dólares. ¿Usted va a volver a mear en la calle o no? No, no estoy orinando. Bueno, ya. Good bye. Hoy hacemos vomita. Con eso les digo todo. Y en la calle. Porque no hay donde vomitarse. El alcalde no pone donde vomitarse. No espere, no espere al próximo año. No espere a... Puta, desde el próximo año voy a... No, estoy. En todo caso, feliz año. Que este 2014 sirva de transición para una mejoría. Tengan la bondad de ser felices y el próximo año más. Dios les pague.